Hola a todos, ¿cómo estás? No tienes que decir que estás bien si no lo estás. Está absolutamente bien decir no. Es humano no estar bien todo el tiempo. Es fundamental que hablemos de ello. Buscamos ayuda cuando nos rompemos un hueso. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando nuestro corazón está roto? ¿Nos tomamos una baja por enfermedad para cuidar nuestra salud física? ¿Por qué entonces tomarnos un tiempo libre para la salud mental? Es poco profesional. Hablamos de conquistar el espacio exterior, pero parece que estamos perdiendo la batalla con nuestras mentes. Y por eso, el día de hoy, os traigo este resumen del libro que se llama Prohibido Sois Darce en Primavera, que he leído hace un ratito y que me pareció muy bonito. Y hoy os voy a contar por qué quiero que ustedes también vivan la experiencia de leerlo. ¿Por qué se matan más los triunfadores que los fracasados? ¿Por qué se matan más los hombres en la juventud que en la vejez? ¿Por qué se matan más los enamorados que los que no han conocido amores? ¿Y por qué se matan en la primavera más que en el invierno? Lo vamos a ver en esta historia que es escrita por Alejandro Casona y adoptado a una obra de teatro. Además, desde su estreno, este libro ha gozado de un gran éxito y es mundialmente conocido. Casona fue uno de los autores más importantes del siglo XX español. Vivió entre España y América Latina. El hecho de que estaba viviendo una vida, un momento difícil, exiliado en México debido a la guerra española, él vio tan cercano a la muerte que fue un sentimiento que le inspiró a escribir sobre ella. Esta fantástica obra retrata el hogar del suicida, una clínica creada por el doctor Ariel, quien desciende de una familia en la que los hombres se suicidaban cuando comenzaban a perder la juventud. Este lugar está ubicada entre montañas y lagos y parece como si fuera un hotel. Aparentemente es un extravagante club de suicidas, pues porque pone a disposición distintos métodos y facilidades para suicidarse. Aquí acuden una serie de personajes sin esperanza y con firmo propósito, o no tanto, de encontrar paz suicidándose. Lo que desconocen es que el lugar fue creado justamente para lo contrario, y es que la vida una puede ser maravillosa, o no. Esta obra es una comedia en tres actos, acto primero, acto segundo y acto tercero. Acto primero inicia aquí en un vestíbulo, que es un punto principal donde se nos muestran la mayoría de los acontecimientos, introduciendo el doctor Roda, alumno del doctor Ariel, y Hans, su ayudante, haciendo una lista de las personas que se encuentran internadas en el hogar. Hans se encuentra triste debido a la falta de suicidas que hay en la clínica. Ellos se esfuerzan por animar a los suicidas a consumar el acto y elegir un procedimiento, ya sea un árbol para ahorcarse, o la cicuta, un lago para ahogarse, venenos, una sala de gas. En las paredes hay óleos de suicidas famosos reproduciendo escenas de su muerte. Sócrates, Cleopatra, Seneca. Entra la dama triste, que está desilusionada de la vida superficial. La dama triste es quizás el más depresivo de todos los personajes de esta historia. Es uno de los personajes de quienes no sabemos el nombre, lo que aumenta la posibilidad de pensar en un estereotipo. Una mujer que desea morir, pero no se siente lo suficientemente valiente para realizar la proeza. Más tarde, entra el amante imaginario, a quien se preguntan acerca el procedimiento, y le aconsejan que vaya al jardín de la meditación para que pueda tomar la decisión de cómo quiere acabar con su vida. Luego de un tiempo, Alicia, una huésped de la casa, acude al doctor, horrorizada, a decirle que no quería acabar con su vida, pero tampoco quería volver a la soledad de la ciudad porque no tiene trabajo. Entonces, Rhoda le propone ser la enfermera de este hogar, ya que ella había tratado con enfermos anteriormente. Entran dos jóvenes que están de vacaciones. Chole y Fernando, periodistas, alegres, aventureros y enamorados, comienzan a recorrer los vacíos apreciando la rareza de la decoración. Cuando entra la dama triste, ella expresa que tiene lástima de ellos pensando que están aquí para suicidarse, y se va, lo que les hace asombrados a Chole y Fernando. Hans pasa por el arco tocando una campanilla. Luego, Chole y Fernando se dan cuenta de que eso no era un hotel normal, sino un sanitario de suicidas. Chole decide huir, pero Fernando no se lo permite. Un periodista nunca debe huir de algo interesante. De repente, aparece el doctor. Chole y Fernando le preguntan sobre este lugar raro. Ellos llegan a un acuerdo. Rhoda les permitiría hacer un buen reportaje de su sanitario, en cambio de que ellos sean un ejemplo de felicidad para realizar un experimento con los enfermos. Se acerca el amante imaginario, una muchacha que había sufrido un desengaño amoroso. Se había enamorado de Korayako, una cantante de ópera, soñó viajes por el mundo con ella, y les contaba como si fuesen reales. Chole y Fernando se dan cuenta de que era una mentira, y el amante, rendido ante la amabilidad, dice la verdad. No había recorrido el mundo con la artista, pero asegura que ella cantaba virándole, y el muchacho hasta había robado por ella. Luego de desenvolver la verdad, ruega a Chole y Fernando que no se la cuentes a nadie. Entra la dama triste y le cuenta a Fernando como ella nunca tuvo amigos ni relaciones sentimentales como un novio o algo. Entonces llega a la clínica a quitarse la vida, pues siente que su vida no tiene sentido. Revisa las estadísticas de suicidas junto a Fernando. Parece que ella no ha tenido nunca ningún desengaño ni ningún problema, pero le trae la idea de una muerte heroica. Le gustaría morir junto a su amante, como en los libros. Suenan de pronto uno o dos varios timbres y campañas de alarma. Sale corriendo Alicia, grita llorando. Hans pudo evitar justo a tiempo que Juan, un joven desdichado, se suicidara. El doctor le quita la pistola a Juan, quien le explica que temía matar a su hermano, quien le había quitado todo en la vida, por lo que debía suicidarse. El sufrido Juan cuenta que siempre vivió a la sombra de su hermano, que es un triunfador, pero a pesar de todo le quiere a su hermano, y se sacrifica por él. Escuchando los disparos de pistola, entran Chole y Fernando a la habitación y se sorprenden de ver Juan aquí. Así que el doctor les pregunta si se conocían, a lo que Fernando responde, Juan y él son hermanos. Por la tarde, después de cambiar los sombríos cuadros del pasillo por uno primaveral, Chole, que es muy optimista, conversa con el doctor y le asegura que para ella la vida no es solamente un derecho, es sobre todo un deber, a que el doctor le desea que siempre sea así. Entra el padre de la otra Alicia, un hombre humilde, envuelto en vejes y dolor en el rostro. Le ruega al doctor que lo haga morir. Su alma estaba vacía, ya que había matado a su hija, Alicia, que era paralítico de nacimiento, y sólo podía mover los ojos y hablar bajo y poco. Un día el padre enfermo gravemente y no creía poder recuperarse, y temió que su hija quedara solo. Entonces la mató. Más tarde, el hombre se recuperó y no soportaba el dolor. Entonces entra a la habitación Alicia, la enfermera, cuando Chole grita su nombre. El padre de la otra Alicia, exaltado, afirma que la enfermera es igual a la difunta Alicia en muchos aspectos. El dolorido hombre, le ruega a Alicia que lo escuche leer poesía como lo hacía su hija. Y se van. El doctor le pregunta a Chole si cree que podrán salvar a ese viejo, por lo que Chole responde que le parece que ya está salvado. Esa tarde entra una mujer a la sala donde se hallaba Fernando. Se presenta Corayaco. Lo que la mujer necesitaba era generar publicidad. Era ella una prestigiosa cantante de ópera en decadencia. Fernando, por conocer a ella, va a buscar a alguien. Vagaba la artista por el edificio cuando se cruza con el amante imaginario, y él le cuenta sus delirios. Cuando ella se acerca y lo mira a los ojos, el joven la reconoce. Corayaco. Entonces, les quieren y se van juntos. Segundos más tarde, se encuentran Juan y Chole. Cuando ella buscaba a Fernando, ellos discuten. El triste muchacho le hace conocer su verdad sobre su desgraciada vida a la enamorada. Que Fernando sea el talentoso, el saludable, el inteligente, que lo consideren mejor, hasta que tenga más cariño de su madre. Y cómo era una condena vivir en su sombra, siempre. Él cuenta si Chole le gustaban los tulipanes, y un día encontraba un ramo sobre la mesa, sólo se le ocurría pensar cómo le quiere Fernando. Y era Juan el que los había cortado. Se le vencía a Chole el sueño en medio del trabajo, y el día siguiente lo encontraba hecho. Sólo se le ocurría pensar, pobre Fernando. Pero Fernando había dormido toda la noche. Ese Fernando se le ha atravesado siempre en el camino a Juan. El amargo muchacho le confiesa su amor a Chole, la cual reflexiona mucho tiempo, apenada. Ahora deprimida y pensando en lo que dijo Juan, se siente culpable por la condición en la que se encuentra. Chole mira fijamente al lago, se acerca a la galería del silencio, avanza al fin, en una actitud de ofrenda. Hans mira a ella suicidándose, y lo disfruta, como ella, precisamente la de la risa y la primavera, ha hecho lo que nadie podía. El doctor le cuenta a Fernando la historia de dos hermanos, uno triunfado y uno enfermo y fracasado. El joven periodista siente algo familiar en la historia. Alicia llama a gritos a Dr. Roda y a Fernando. Juan salva a Chole cuando la había intentado suicidarse en el lago. Cuando Chole vuelve en sí lentamente, sonríe al ver Fernando a su lado. Le busca las manos que aprieta emocionadamente. Has sido tú. Gracias, Fernando. Ella desconcertada cree que era Fernando quien la ha salvado. Por eso Juan se enfurece aún más. El doctor se acerca a Chole y le entra un ramo de flores enviadas por Juan, que no se atrevía a entregárselas. El muchacho se había pasado detrás de la puerta de la joven toda la noche, oyéndola respirar. Chole le ruega al doctor que cierre el hogar del suicida, que era una trampa para la felicidad, ya que coqueteaban con formas originales de suicidarse. Además, era el primer día de primavera. Sería un delito morir. Hans acude a Dr. Roda y le anuncia que le habían ofrecido otro empleo y que renunciaría a este gracias a que ahí se muere la gente todos los días. La cantante de ópera estaba totalmente enamorada del joven amante. Lo asfixiaba con cariño, y por eso él trata de esconder de ella cuando se encuentran los dos. La mujer le ofrece viajar por el mundo y cumplir sus delirios. El muchacho temía salir de su realidad y vacila si huir o no. Luego la dama triste anuncia alegremente que se mudaría a Suiza con el profesor de filosofía, un huésped que solía tirarse todas las mañanas al lago y salía arrepentido. Y ya no quiere morir porque ella no está triste. Eso le pone más triste a Hans. El amante se cruza con Fernando y éste le ofrece un empleo como escritor en un periódico en caso de que no hubiera con Corayaco. El amante imaginario deja a la artista, acepta la oferta de trabajo y felizmente se va. Esta fue la primera vez que Chole y Fernando interactuaron desde el intento del suicidio del día anterior. Ellos discuten. La muchacha se entera de que Juan fue quien la había salvado, no su novio. Fernando cree que la solución sería huir, pero Chole dice que no pueden irse ciega y egoísticamente dejando abiertas las heridas de Juan. La joven periodista le anuncia a su colega que ella se desea quedar con Juan porque éste le había dedicado su vida. Entonces Juan entra por la puerta y le dice a Chole que elija entre los dos. La muchacha elige a Juan. Entre lágrimas, Juan, el que siempre había sufrido, ve a Fernando llorando y le encarga a la pareja que vayan muy lejos y a ser felices. Juan se conformó con ganarle una vez a su hermano. Y ellos se abrazan. Entonces Chole y Fernando se van. El fracasado Juan se desfallece un momento y toma una pistola, cuando de repente entra Alicia. Por eso él esconde el arma. La mujer coloca un cartel en un lugar visible que dice, Prohibido suicidarse en primavera. Ella le pide el arma. La rocaría al lago le dice que es el primer día de la primavera y le invita a Juan a seguir viviendo. Antes de cruzar la puerta, Juan le pide a Alicia que lo esperase. Temía quedarse solo. El final parece sugerir una futura historia de amor entre Juan y Alicia. Y me alegro por Juan porque se merece un final feliz. Así termina la historia. Aquí he apuntado unas frases de la historia que me encantó como puntos para reflexionar. Creo que esta obra combina todas las emociones posibles, desde la comedia hasta el drama. Al principio uno cree que realmente se nos va a hablar de la muerte, pero lo hace de otro modo, distinto al convencional. A mi juicio de ver esto es que es una gran parte de crítica a la sociedad. Cada persona debe un mensaje. Los hermanos, el típico celos de los hermanos. La actriz, la vanidad, andar por el mundo pero solo andar y no existir. El amante imaginario, la ilusión y la realidad de un amor platónico. Alicia, la inocencia que descubre un mundo cruel. Hay tantos mensajes. Sin embargo, creo que los personajes carecen de la profundidad emocional. Pero también creo que con una obra eso es lo que puede hacer un escritor. Cada escena narra una emoción. Yo por mi parte me identifico con Chole. Alegre y feliz de la vida. Ve el lado buena de la vida, pero es también alguien que se ve afectada por su alrededor porque tiene empatía. El libro es corto, pero lo que más me gusta es que creo que esta obra deja un profundo mensaje. El cual es el de darle el valor que merece la vida. Así como saber confrontar los problemas que se te enfrentan. Y con eso te sorpresa con cada acto. A mí toda la obra me pareció muy interesante, ya que toca temas poco comunes y hasta cierto punto te introduce en un ambiente reflexivo acerca de la vida y el sentido de esta. Y por eso, quiero llamar la atención a la salud mental. ¿Por qué la salud mental es un tabú? Cuando mata al menos 800.000 personas cada año. Más de 300 millones de personas padecen depresión. Eso es casi equivalente a toda la población de los Estados Unidos. El doble de la población de Rusia. Hay más personas que sufren depresión hoy que la población de Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia combinados. Más de 200 millones de personas viven con trastornos de ansiedad. Hay personas que viven con ambos. La salud mental es una pandemia silenciosa. Nos está matando y podemos detenerlo. El primer paso es comenzar una conversación y estaré más que feliz de comenzar una. Entiendo que la lucha por la salud mental es muy personal y la decisión de revelarla, mucho más. Viene con sus propios costos porque vivimos vidas muy estresantes. Hay responsabilidades en el hogar, fechas límites en el trabajo, relaciones, presión para lucir de cierta manera en las redes sociales. Y todo esto seguramente afectará nuestra salud mental. Y no hay nada de malo en sufrir ansiedad y depresión. El problema comienza cuando lo escondemos. La mitad de todas las enfermedades mentales comienzan a los 14 años. La mayoría de los casos pasan desaparecidos o no se tratan. El resultado es este. Suicidio. La principal cosa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Pienso que el suicidio es una salida falsa que toman algunas personas que se hunden en un mar de desesperanza. Pero también creo que las personas pueden estar tan calladas acerca de su dolor que olvidas que están sufriendo. Por eso es tan importante ser siempre amable. Al menos 20% de la población de la India sufre de problemas de salud mental. Hablemos de ello. Hagamos asequible la salud mental. Acabemos con esta pandemia silenciosa. Y esto es el video amigos. Muchas gracias por escucharme. Gracias por ver el video.